Hola, mi nombre es Maxi Miguel Cárdenas, asesor comercial de Chevrolet Campesa y en el día de hoy les voy a enseñar el Chevrolet Sale LS. El Chevrolet Sale viene con un motor 1.4, 16 válvulas y ahorrador en combustible, 50 kilómetros un galón. El Chevrolet Sale es un sedan con líneas aerodinámicas, un frente moderno y elegante que sorprende por sus amplios espacios interiores y una capacidad de carga de 370 litros, ideal para las necesidades de su familia. Nuestro Chevrolet Sale viene con un cómodo y amplio espacio, como lo podemos observar en su maletero. Ahora les voy a enseñar su interior de nuestro Chevrolet Sale. Nuestro Chevrolet Sale ahora viene con iBAR de conductor y iBAR de pasajeros, en cuestión de seguridad. Viene con su tablero digital que nos muestra las revoluciones, abertura de puertas, el freno de mano está activado y viene en la versión mecánica. La versión LS cuenta con dos vidrios eléctricos y aire acuado. Nuestro Chevrolet Sale en cualquiera de sus tres versiones lo encontramos con nuestra cogenería en ecocuero. Viene con frenos ABS y es un vehículo bastante cómodo. Aquí donde me encuentro es la parte de atrás, donde perfectamente pueden ir tres pasajeros. Espero que les haya gustado el video de nuestro vehículo Chevrolet Sale y les haya llenado las expectativas. Maxi Miguel Cárdenas, asesor comercial de Chevrolet Campeza, marcando la diferencia.